Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos Hoy estamos realizando acá en la institución educativa La Sierra el cierre del proceso de convivencia en un proceso que realizamos para la problemática de River en las cuales después hablamos lo que es la convivencia lo que es el control de emociones lo que es el aceptar y el convivir con el otro y aceptar sus diferencias Realizamos lo que es la siembra porque es muy significativo que ellos planten ese arbolito porque sienten que es parte de ellos es como un comienzo, como un nacer diferente ¿Qué sienten ustedes sembrando esta mata? Felicidad, emoción es como si volver a nacer Y eso les va a recordar de cierta manera cada que salgan del colegio o que vengan al colegio lo que trabajaron conmigo lo que es convivencia, lo que es estar y compartir con el otro Yo trabajo en la alcaldía de Medellín en la unidad de convivencia Yo hincha de Medellín soy pues desde que tengo memoria pero así que la barra y eso Empezó antes de ir al estadio pues mi hermano mayor es barrista, pues también es de Belén pues yo iba con él a la villa y parcheábamos después de los partidos porque mi hermano me dejaba ir al estadio Ya pues la final de 2004 con Nacional pues Medellín ganó el primer partido y mi hermano le dijo a mamá pase lo que pase digas lo que digas me voy a llevar a la niña para el estadio entonces ya fue mi primera vez en el estadio mi primera vez en Norte Primera vez pues de sentir como esa pasión como todo eso y aparte pues llegar a ganar ganar esa copa ganarle esa copa a Nacional pues fue un inicio una inaugurada genial para mí Ya de ahí para acá pues ya no falto al estadio cada ocho días soy abonada desde el primer todo en uno Es muy diferente lo que se siente estar en Norte de estar en Oriental, Preferencia, Sur es demasiado diferente Me vibra el tambor de la Murga me vibran las torpetas me hace la mano de 60 y me hace la mano así Entonces como esa gana no me siento viendo un partido en otra parte que no sea Norte porque me vibra esa lenta Yo nací y yo crecí ahí en la barra entonces no me vaya en ninguna otra parte me vaya a esa vieja a esa viejita pelo blanquito cantando ahí en Norte Chicos, ¿saben qué es Golvivencia? Yo sé ¿Qué? Es como uno jugar fútbol pero por mi vez Es algo parecido es jugar sin un juez es jugar con la disposición de conciliar con el otro Yo soy la psicóloga La Barra ya trabajé directamente dictando las charlas en los colegios de que es ser barrista o sea tratando de dar a conocer que somos barras populares y no barras bravas Lo que vamos a hacer vamos a hacer la actividad en este cartoncito con plastilina vamos a crear acá algo que tenga que ver con el respeto Me veo como parte de la barra como psicóloga La Barra generando conciencia y poner ese granito para generar transformaciones o sea para generar si pude transformar el pensamiento de mi mamá en cuanto a lo que es ser barrista sé que se puede hacer de otras personas ¡Ganamos! Peredimos igual nos divertimos ¡Ganamos! ¡Belidos! ¡Mis mandos divertidos!